Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro funcido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro funcido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro funcido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro funcido Cabeza atrás, cola atrás, pie de pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro funcido Cabeza atrás, cola atrás, pie de pingüino, lengua fuera Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro funcido ¡Gracias!